¿Qué onda Hoppixitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal Hoy vamos a ir al cine Va a ir mi papá también, ve ya se está riendo Nunca me ha visto hablar en la cámara el wey Acá está mi abuelita también La autora de que chinga su culo Todos Vamos a ir al cine, ahorita nos vamos a ver con mi tía Así que ahorita nos vemos en el cine Nos vamos a agarrar la puta Bueno, pues hemos llegado aquí A la plaza Está la autora de los boletos del cine Me voy a echar un futbolito con mi jefe ¿Vas a grabar el futbolito? ¿Sí o no? Sí Así que ahorita voy a grabar Nos vamos a echar un pinche futbolazo ahí, bien chingón 1-0 2-0 2-0 3-0 3-0 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 6-0 6-0 7-0 Es la última Bueno banda, pues vamos a ver Qué comemos Vamos a ver qué comemos Porque la neta no he comido Estamos buscando comida El pipirí Qué vamos a comer, qué vamos a disparar Aquí son chinos Vamos a buscar una pizza ¿Cuál es la vegeta? Pizza 134 Pero hay chiquitas Comemos comida china Comida china, no para llenarme más Es que también la pizza china ¿Qué comemos? Los comemos aquí ¿Qué van a pedir? De 60 ¿Tú vas a pedir? Este es pescado Estos son camarones Ese es este Cerno de puerco Este es pollo El bistec Con brócoli Chup 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 Sí que pedían ¿No? No es que se pedís Pero nomás uno Lo que te gusta ¿Viste con brócoli? Es bistec con brócoli ¿No? ¿Viste brócoli? Dí un guisado Dí un guisado Para no llenarme Para comer palomitas ¿Pero qué? ¿Con arroz? ¿Con arroz? No, el de dieta Una de guisado por favor Sí Por favor ¿Tú no? ¿O vas a comer del mismo? No, no, ya también no Nadie Nadie quiere comer ¿Vende? No quiere este Está a dieta No quiere comer Con este Está a dieta No quiere comer No quiere comer El otro también no está a dieta Tampoco quiere comer Esa es la inteligencia Los alucinos Ya está auxiliados también Hay de todo Me va a quedar bien Son cambiadores ¿Me está creciendo la barba Jóvenes aquí? Nada más 60 pasos Sí Esto es lo que voy a comer banda Ahí está mi tía ¿Quién sabe qué está haciendo? Se va a poner a dibujar Ahí está mi jefe también Me pido chile de allá Me hizo falta echarle chile banda Voy a ir por chile Me voy a chingar una Fanta ¿Vas a grabar? En lo que voy por salsa Quítame tu cara por favor A ver le vamos a dar la cámara Voy a ir a pedir salsa No está mi caro aquí A ver Ya Es. Qué chulo No está mi caro ahí Ahí está mi caro acá No está mi caro acá It's a mi caro acá Hay una caro allá Disculpenlo, todavía no ha salido Es la primera vez de que sale Viene, no sabe Su primera vez Su primera vez que sale Ni sabe ni qué echarle la comida Es que Wanda Yo me dedico a jugar Free Fire Y ya saben que me la paso en la casa encerrado Vamos a probar Es la primera vez que salgo a grabar En un lugar público Y me da pena Bueno pues ya estamos Y arranca la película Ya estamos aquí En el pinche cine Nos van a dar nuestras pinches gafitas Y luego qué, lo regresa uno? Yo creo Regresa a su lente o se lo lleva? Nos lo robamos, no? Wanda no roben Vamos a preguntar a cuánto Wanda Terminando las pinches gafitas Si yo lo regreso porque son buenos Estos no sé como los otros que son de De Catulina Me va a encantar Si hay mucho aumento no voy a poder Me va a encantar Ay se me viene esta madre Si Me va a encantar Es lo más grande la puerta que Mi modo con los lentes Yeah Pero mi modo con los lentes Parezco viejito así con estos lentes Ahora si que me echen el mono Ja 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 No con las lentes Ahí esta la autora de los boletos de 3D Denle todos muchas gracias a esa banda porque regaló los boletos Yo vine de colado Ya estaba dormidito Ahora quieres empiezar la punta ¿Vas a comprar palomitas o algo? Refresco Yo he comprado Ja 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 ¿Y las palomitas? Es lo que digo, palomitas Y refresco Uy Yo pensé que era que sea Pero pon esta cosa porque no me vayas a querer agarrar a besos y abrazar ahorita Ja 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 Si hay que ir a comprar ¿no? Hay que ir a comprar palomitas ¿no? Aquí los empiezan Sí, sí corto Estás con los lentes así Tienes 5 minutos Ja 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 No, vamos rápido Vamos a comprar rápido Antes de que empiece A ver si le dan chance de salir Si, cortan 10 minutos para que empiecen Por eso está el de la puerta ¿no? Hasta que se llene la sala No, pero de una vez No No No, no, no No, no Pues aquí que no es cierto Palomitas de aquí ¿Refresco o el ice? No, refresco Una palomita de $5 pesos Sí, papá ahorita hay $5 pesos No, entonces ¿de cómo ice? ¿De a peso? No No El que quiere todo es barato Ja 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 No, no, pero no No ves que le trae un costal Te traes palomitas grandes, porfas Te traes un combo Te traes un combo Ja ja ja, un costal Te mando Whatsapp. Ah no, que ya la vi. Después de como 50 años para venir al cine. 50 años? Yo llevo como un... El año pasado vine, uno no vine aquí. No, menos. No, menos. ¿Como 10? No, más como 35 años, 40 años. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá... Ni idea. 30, no, 40. 40 años. Traje a tu abuelita embarazada de tu mamá. La vine a ver el exorcista. El metropolitán. ¿El exorcista? ¿Pero cuál? Estaba ahí para hacer la reforma. ¿Pero cuál del exorcista? Esa que vomita al padre. ¿La primera? Sí, esa. Vaya forma detrás. No, había un sentirío. Re buena. Ahí se murió un señor, le pegó un infarto. No aguanto la presión de la escena muy pesada. ¿Sabes qué? Se nos hizo falta traer. Se nos hizo falta traer bolsas. ¿Para qué? Por si quieres vomitar porque se entreguía. Ja, vomite. Ja, 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 ja. Ni que andaba yo arriba de las nubes. ¿Te imaginas que vomitemos? Aquí estoy abajo, en la tierra, en el piso. No. ¿Se imaginan que vomite, banda? Nunca he visto una película en el 3D. ¿Jamás? No. Esa es la primera vez que vengo a ver una. A ver qué tal. No vayas a vomitar, eh. ¿Vomitar? ¿Por qué me voy a marear? ¿Quién se va a mover? ¿Gacho esto? Ya ni. No es de que te muevas tú, pero tus ojos se van a mover mucho. Ya ni ahí que andaban, este, en los haciendos que se movían por un lado, por otro. Cuando hubiera un helicóptero ahí en las torres gemelas, arriba. Ahí va. Así, igual que esto, así. Yo lo más le costeído es a la esquina. Ahí giraban las butacas. Cuando se hacía, había una pantalla, iba el helicóptero y se hacía por un lado. Ahí se hacía uno, por un lado, por otro. Ahí estábamos sentados. Las anécdotas. Anécdotas chingonas. Gráxima que la tumbaron, cabrón. Estaban imponentes. ¿Estaban muy altas? ¿Eh? ¿Muy altas? Las tres veces de latino, de altura. No, yo me da un pinche infarto si me subo. 110 pisos, se lo mamaba el elevador en un minuto. Yo de ahí le daba la vuelta. Tres pisos más. Cadena eléctrica hasta arriba, hasta el menos azotea. Bien enterrón arriba. Ya no dijimos que íbamos a ver, que película íbamos a ver. Vamos a ver la de Voxila. Y la ampaya este ahí, ese tiene... Sigue con esas anécdotas. 502. Ese pasa uno en el 96. El piso en el 96. De ahí le da vuelta y otro elevador a seis pisos más, hasta el 102. Está incómodo ese. Sí. Cuando todavía no hay ni gente, vean. Se apilaba mucho ahí. Estaba más chingada en los ojos. Nada más estamos nosotros dos, y otras dos personas que están sentadas ahí enfrente. A ver si se llena, si no se va a quedar así este pedo. Está la salva más alta. Ya llegó la de las palomitas. Le dijimos unas palomitas. Le dijimos unas palomitas y un refresco y se fue a robar todo. Las palomitas como los Gremlin en la pantalla. Se ponen ahí la película, ¿no? De ocho de enanos, ¿no? Te robaron? Tu hija me robó. ¿Qué tiene? La pinche de ti me robó. Ahí está. Ahorita me das el dinero. Ya lo pagué. Pásamelo. ¿Ya lo pagaste? Ya, yo se lo di. Ah, caray. ¿Cómo metiste eso? Ay, Dios mío. ¿A poco, Chiba? Pues déjenme pasar primero. Un poquito de aquí. No, dale vuelta. Mira. Esto es el abrazo, eh? Mira, ya vino. Y uno Gremlin cuando avienta uno. Guárdateída. Ahí. Sí, ponlo, guárdatelo. Fue asaltada la chica de acá al lado. Sí, me robaron Billy Cuerna. Con mi propia hermana. A todos los que quieren le llaman la película de Godzilla 2. Godzilla 2, quién sabe cuál es. Ya es como la mil. Como una hilda la tomaron. ¿Cuántas van de Godzilla? La primera fue desde 1984. 1984, yo todavía ni estaba en el huevo de mi papá. Ni mente, yo tenía un año. Ahora vamos a terminar viendo la chingada televisión en la pantalla. Pues gastando dinero teniendo pantalla, viste. No, tú déjala aquí en la primera. Una pantalla de 100 pulgadas. Lo acepto porque es la primera vez que no pago nada yo. Me invitaron y vengo de a gratis. Me invitaron. Me patrocinaron y vengo de a gratis. No quería venir y me trajeron de la orejita. Yo todavía estaba dormido. Me echaron una copeta de agua fría y por eso ahí vámonos al cine. Y yo en mi aquí. Estaba en la... En la... En los brazos de Morfeo. Y lo tuvimos que levantar. Ven. No soy huevón, soy hogareño nada más. Ni de chat. Bueno, Wanda, pues somos salidos del cine. Ahorita les voy a contar qué tal me pareció la película. Te viene bien feliz con sus tenis. Ah, ¿quién es? Ya es bien noche, salimos como a las 10 creo. No manches, las 9. Las 9, bueno, casi las 10. Ahorita llegando a casa les voy a contar qué tal me pareció la película. No me gusta. No, vamos a criticar a alguien de casa, ¿no? ¿A ti qué tal te pareció? Juanita te pregunto ya. Ay, no, a mí me fascina. De por sí no, dice que le fascina. A mí me gusta mucho estas películas. No sé si creerle. Estuvo chido la verdad, pero ahorita les digo más o menos. Que hubiera estado mejor. Si no está lloviendo. Bueno Wanda, pues ahorita nos vemos ahí en la casa. Hemos llegado del cine. Ya está mi abuelita grabando, este, barriendo, haciéndole la talacha como siempre. Vamos a calificar la película. Le vamos a dar un... Un 8.8, sí. Yo creo que hubiera estado mejor la película si le hubieran quitado más diálogo al principio y más acción. En lo personal me gustó y más en 3D. Cosas extrañas se vieron. Sentí que me quemaba vivo. A la madre. Es que... Se ve muy diferente en 3D que en películas normal yo creo. Pero Wanda, bueno... Si te gustó este video dale un like, compártelo en todas tus redes sociales que es gratis. Acá abajo en la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan. Te lo agradecería. Te lo agradecería. Taboleta. Te lo agradecería. Te lo agradecería. Te lo agradecería. ¿Chinan tu qué? Tu culo. Cámara Wanda. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y que siga la fiesta. Nada más pua. Mirale. Fica agenda, mi auchara everything. No te 맞 Tal,ian. Te lo agradeces. No te mames, tranquil いim Romanos. Gracias.